Quiero emborrachar A borrar antiguos besos En los besos de otras pocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía Esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalzar Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustias De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarle Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Nostalgias Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Como un fuego su respiración Yo no quiero rebajar Yo no quiero rebajarle Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Ni decirle que no puedo más vivir De mi juventud Consejo